La desinformación, hay en estos momentos muchos periodistas que están diciendo que no va a pasar en el futuro, pero también es verdad que vemos que la desinformación cada vez es mayor en tiempos de pandemia, en vez de los médicos, que son los que tienen que decir y dictar las normas, vemos que lo que está sucediendo es precisamente justo lo contrario, que periodistas se han metido a médicos y muchos políticos irresponsables que están también lanzando mucha desinformación. Esta es la situación en la que nos encontramos y atesto el futuro y yo no lo veo así. ¿Por qué? Porque blockchain lo bueno que tiene es que va a dar inicio a una época, una época que llegará de aquí a siete, ocho años igual antes, con esto de la pandemia, en la que esa desinformación, bueno, va a estar ahí y lo que tenemos que hacer es que nuestros alumnos cada vez sepan más distaner dónde está la verdad. Para ello, Public, que es una blockchain, un proyecto que se inicia en Armenia, que tiene en estos momentos ya bastantes sitios web que estamos utilizando y que funciona muy bien bajo una tecnología muy simple, que es el contenido se pone en blockchain y por medio de las versiones nosotros podemos, de alguna forma, decir a nuestros alumnos que sin ninguna traba, sin ningún problema, empiecen a escribir en una especie de blog, porque al fin y al cabo no es más que meter contenido en un blog, las cadenas principales, las dos, son sloj.media y post2020.go. Esos son los dos dominios en los que los alumnos, además de meter contenido, van a ganar dinero, es decir, van a obtener criptomonedas por medio del token PMQ, que es el token de Public, y eso les va a permitir ese primer contacto fácil con una wallet, con una billetera, en la que ellos van a ir viendo como, gracias a las visitas que reciben en sus posts, pues bueno, va a ir aumentando esa cantidad de dinero. La experiencia que estoy haciendo con los alumnos este año es doble, porque es la red de Public, pero también con Brave, con el navegador Brave. Con ellos van a ver dos entidades del mundo de las criptomonedas, que son PRQ y BAT, Basic Attention Token, dos tokens que además tienen un valor, esta última semana hemos visto cada vez más extraordinario, porque el BAT está subiendo rápidamente de valor, el 17 de Evo, entonces, pues bueno, pues ellos tienen ese contacto con el mundo de blockchain, con el mundo de las criptomonedas y con el mundo de la información que no va a ser censurada, es decir, no va a haber censura de alguna forma en el campo de blockchain. Esto va a cambiar mucho, porque esas leyes que hablaban del derecho a quitar el recuerdo, con la tecnología de blockchain, claro, esto va a cambiar totalmente en el futuro, yo pienso que no se va a hablar de ello, es decir, tú, si pones burradas van a quedar para siempre, tienes que ser consciente de lo que estás escribiendo, poner muy bien fuentes de información, y eso significa que, bueno, pues estamos viendo la última época en la que la censura está ahí y todavía está dando sus últimos coletazos, pero bueno, con blockchain, de alguna forma, yo pienso que eso se va a acabar. En la misma nuestra de blockchain, estamos viendo que tenemos, por ejemplo, a unos cuantos terraplanistas, vamos a llamarles, a unos que se llaman negacionistas, personas, personas precisamente que no existe la pandemia, etc., entonces en este caso, pues esas personas se van a... lo vamos a ver todo, pero sus... todo lo que dicen eso va a quedar ahí, es un poco como lo que está sucediendo ahora en las elecciones de Estados Unidos, que puede haber un paréntesis mismo, porque la última noticia, ya sabéis, es que el Tribunal lo está quedando ahora mismo en directo, leyendo, el Tribunal Supremo puede suspender los últimos votos que llegan por correo, por fechas, entonces, bueno, pues esa información hay que darla, unos dirán que es una información pro-Trump, otros dirán que... pero es lo que hay, entonces, con esa otra información, pues vemos también que se acaba de contagiar también casi en la mano derecha de la campaña de Trump, por no llevar mascarillas. ¿Qué se puede hacer en este pancama? Bueno, pues los medios de comunicación de blockchain hacia lo que vamos, que cada vez más, como sabéis, ya hay un Twitter que se llama Twitch, yo, además de Twitch, hay otros más sobre diferentes blockchains, y como yo pienso que ese va a ser el futuro, y además el futuro que Facebook, Twitter y todos los demás, Amazon, AliExpress, todos están pensando en cómo implementar sus webs en blockchain, pues yo no le doy más importancia. Estar atentos a enseñar a los... Te ha acabado de silenciar, Gorka. ¿Tú ya ahora? Vale. Y nada más, es lo que tengo que decir, no, seguro que sale alguna pregunta sobre este tipo de tecnología, que, bueno, pues, en lo que pueda, pues responderé, ¿no? Pero yo veo un futuro claro a esta tecnología, la que tú escribes, y de alguna forma va a quedar ahí para siempre, y escribes sin censura. Y los alumnos esos también lo ven bien. ¿Por qué? Porque yo me estoy dando cuenta de que se acostumbran a depurar más la información, es decir, a poner más fuentes, a saber dónde, intentar saber dónde está la verdad, porque muchas veces, pues, nos desinforman claramente, ¿no? Pero, bueno, creo que es un paso grande en enseñarles a utilizar un navegador que te mete en el mundo de las criptomonedas rápidamente, que es Brave, que es impresionante, es un navegador que además incorpora Tor, que además incorpora AdBlocks para quitar la publicidad que no queremos, y por medio de esa publicidad que vamos a querer, precisamente, nos va a ir tanto dinero, hasta un 70% de lo que recauda la fundación de Brave, que además está liderada por Brendan H., el inventor, de alguna forma, de la web 2.0, porque él fue el creador, el creador de Javascript, y además el creador de Firefox, Mochila, tantas cosas que ha hecho este estadounidense de origen islantés, que yo creo que ha acertado en su visión de lo que puede ser el futuro de la navegación por la red y por blockchain, porque los navegadores de blockchain a veces están teniendo más repercusión. Es que me casco, Gorka, no es lo que me voy a apuntar a tu clase, vas a hablar de una luna. Muchas gracias, Gorka, siempre con novedades. A veces nos acordamos de tus conferencias años después, porque lo que no era tan novedoso en el momento de su presentación, luego se hace más popular. Vamos a seguir con los premios, agradeciéndoos esta celeridad que todos habéis imprimido y todas. Igual seguimos con los premios, dejamos al segundo premio un poco para el final. Y ahora...